Los supervivientes viven su noche más extrema en el reality, es peor esto que no comer. Los concursantes del programa de Telecinco sufren un fuerte temporal que inunda la playa y les impide incluso dormir a cubierto, está siendo la peor noche de mi vida. Los concursantes de Supervivientes 2023 están viviendo sus peores días hasta la fecha en Honduras. Si el programa ya se vio obligado a cambiar su mecánica el pasado martes en Tierra de Nadie por una fuerte tormenta, las condiciones meteorológicas no han mejorado en las últimas horas, llevando a los Robinsones a sufrir más que nunca. Tal como mostró Telecinco en el SV, última hora de este miércoles, los royales y los fatales pasaron su noche más dura por un temporal que inundó la playa, y que incluso impidió a algunos dormir a cubierto. Y es que las cabañas construidas por ellos mismos no fueron suficiente refugio ante la lluvia, y una marea que no paraba de crecer. Nos vamos a ir a la mierda en cero coma, vaticinó John Anguergo, que junto a Sergio Garrido lanzó algunos gritos desesperados de socorro y S.O.S. Está siendo la peor noche de mi vida. Con frío, los pies llenos de arena, la ropa mojada y ahora durmiendo bajo la lluvia, lamentó Raquel Arias. En Playa Fatal, la fuerte tormenta también despertó en mitad de la noche a los concursantes, que hicieron suya la frase de esta es la edición más dura de Supervivientes. La lluvia va a acabar conmigo. Es peor esto que no comer, dijo Diego, después de que las palabras de algunos compañeros sobre el hambre dieran que hablar hace unas semanas, llegando a pronunciarse Ion Aramendi. El exboxeador terminó durmiendo a la intemperie con Ginés y Manuel.